Hola, hola, ¿cómo están? Feliz día del amor y la amistad. Hoy, 14 de febrero, tenemos una actividad súper rapidita, la cual es la que vamos a realizar rescatando papelitos y creando un diseño muy bonito con estos sellitos de nuestra compañera, nuestro patrocinador, Gidalti. Gracias, de verdad, lindos detallitos. Vayan a su página, contáctenla y van a ver los diseños tan hermosos que hay. Ya tengo coloreado uno, el cual voy a colocar en este proyectito y voy a rescatar uno de mis papelitos que usualmente ya trabajamos y quería rescatarlos sin tocar otro para así sacarle mayor productividad y de igual manera, pues una ganancia extra, ¿verdad? Estos son pequeños tips. Saquen todo lo que tienen para rescatar papelitos. Este es un troquel ya listo. Todos los pedacitos que nos queden, ustedes saben que ahí hay ganancia todavía y vamos a sacarlo para realizar y bienvenidos a este pequeño tutorial. Vamos a iniciar. Vamos a colocar nuestro chocolate, en este caso vamos a envolver nuestro chocolate. Vamos a dejar aproximadamente 3 centímetros, 3 centímetros de ambos lados y vamos a recortar, ¿ok? Vamos a recortar para así unir y darle el acabado final a nuestro proyectito. Pueden manejar entre sus detalles, colorear con lo que son acuarelas de igual manera o bien colores, prismacolor, plumones. En este caso, este pequeño sello, tengo una pequeña combinación de colores y plumones, ¿ok? El plumón le da un poquito más de vista al proyecto para realzar la tonalidad. Vean, aproximadamente un centímetro. Vamos a ponerle pegamento, vamos a unir a lo que va a ser el chocolate y vamos a envolver. Vean ustedes. Esta hojita prácticamente tiene 14 centímetros aproximadamente. Ustedes van a determinar, van a checar la medida de su chocolate y van a rescatar el papelito adecuado, ¿ok? Van a decir, tenemos que sacar, tenemos que medir, no, 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 es facilito. Ustedes sacan su papelito, lo miden y este, lo miden tal vez ni con reglas, simplemente se basan a lo que es la medida del chocolate para así tener su resultado en acomodo. Ok, ya aquí está uniendo. ¿Por qué les pedí 3 centímetros, 3 centímetros? Las chicas que tienen corrugadora como estas nos favorecen al momento de recortar, ¿ok? Vamos a unir lo que va a ser la parte interna. Aproximadamente le van a poner igual un centímetro de pegamento. A ver, vamos a recortar tantito. Un centímetro. Lo vamos a dejar pegar, perdón, pero el video, este, a mí me, ahora sí que me presiona un poquito más que a ustedes que van a estar en casita. Ok, ¿cuál es la función de la corrugadora? Les enseño. Esta da un acabado súper chulo al proyecto. Vean, un simple papelito este rescatado le está dando un bonito efecto a nuestro proyectito. Ok, vamos a adentrar. Vamos a colocar nuestro, ahí está, nuestro papelito. Y vamos a girar ligeramente. Ligeramente, no todo, ligeramente, ya que el chocolate está presionado. Ya está uniendo, ya está presionado hacia adentro. No podemos pasarlo más porque si no vamos a dañar el chocolate. Vean el efecto de la corrugadora. Esto es el resultado porque en el momento que está uniendo, está todavía húmedo, estamos colocando de igual manera porque al momento de unir y corrugar, le va a dar el mejor efecto a nuestro chocolate. Ahí está, ahí está, de ambos lados. Vean qué bonito resultado. Yo sé que muchos van a preguntar por su corrugadora, hay que conseguirla. Y una tijera zigzag para darle el acabado final. Van a cuidar, obviamente, el corte igual, que sea parejito. Vean. Y van a abrir y van a volver a encornar donde terminó el primer corte. Allí está. Vean ustedes qué bonito está. ¿Ok? A veces pequeños detalles, podemos crear unas monadas, unas cosas súper lindas. Esto va a ser para un chico, por eso decidí en color negro igual. Es súper importante tener, para recortar nuestros diseñitos, una tijera de punta muy delgadita, para que ustedes puedan recortar todos los márgenes, todos los detallitos que tiene su muñequita. O, en su caso, el muñequito que van a trabajar. Vamos a unir, voy a limpiar tantito. Vamos a colocar nuestro, creo que, aquí quedó. Ok. Y vamos a colocar la muñequita continuamente. Ahí está. Vean cómo el negro, ahí está, realza los acabados de la muñequita. Siempre el negro le va a dar un mejor efecto a la muñequita. Pueden ver ustedes. Ahí está. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar sus corazoncitos con estas cintas sponge con pegatinas. Como mencionaba, de igual manera pueden utilizar lo que son los foamies para darle un efecto de realza. Ahí está. Aquí tengo el primer corazoncito, lo voy a poner acá. Vean ustedes cómo le da el realce y tiene un mejor efecto. Esto con foamy lo pueden realizar igual, rescatar algún pedacito de foamy que tengan en casa y dar esos acabados. Aquí tenemos nuestro proyectito súper rápido de realizar, el cual ustedes pueden, de igual manera, tener una ventita extra. Imagínense en una canastita, 20 de estos chocolatitos con diseños. Ahora sí vamos a colorear para que luzcan y la presentación sea uniforme de igual manera. Rescatemos esos papelitos abandonados, el cual nos va a ayudar a crear un lindo proyecto. Pueden, de igual manera, ponerle bolsita de celofán, su moñito y darle su último toquecito extra al proyecto. Un gusto que nos acompañen, espero sea productivo y gracias a nuestro patrocinador de este video, de igual manera. Gracias a todos, nos vemos. Saluditos, besitos y pasen un lindo y hermoso día. Nos vemos, chao, bye.